Y precisamente para analizar esas repercusiones de las que habla el ministro francés y otras reacciones más, tenemos en este momento vía Skype desde Panamá a la señora Moravia Guerrero, ella es presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, precisamente nos acompaña vía Skype para conocer la posición del gremio tras la filtración de millones de documentos que estarían vinculados a personas a nivel mundial con un posible fraude fiscal. Señora Guerrero, bienvenida a CB24 Noticias, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, a tu orden. Gracias nuevamente, saludos. Desde el punto de vista empresarial y para esta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, ¿cómo queda Panamá a los ojos del mundo y cuáles podrían ser las repercusiones que este sector podría tener tras la divulgación de este polémico caso? Bueno, como hemos dicho desde el primer día que se dieron estos escándalos y estas publicaciones, Panamá se ve de manera muy fuerte, afectada en su imagen a nivel internacional y a nivel de los negocios, afecta de manera que todavía nosotros no podemos medir las consecuencias de lo que puede pasar en la medida que vayan saliendo todos estos documentos. Para nosotros es importante que en conjunto la empresa privada y el gobierno de alguna manera logren aclarar e investigar que Panamá no es un paraíso fiscal, que Panamá ha dado muestras de ajustar y adecuar sus leyes en los últimos años para contribuir con todos estos países que forman parte de la ODCE con el intercambio de información a través de tratados bilaterales. Eso se ha trabajado en los últimos años, de hecho recientemente fuimos sacados de la lista gris de CAFI donde cumplimos con 7 leyes que se nos pedían a nivel internacional para contribuir con la transparencia y la información y evitar el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros. Entonces, para nosotros es importante que esto se pueda manejar desde la perspectiva del país, desde todos los sectores, para que podamos de alguna manera limpiar la imagen. Porque hoy en día amanecemos con que Francia nos va a incluir nuevamente. Las repercusiones son inimaginables. Todo lo que podemos perder porque limita a los ciudadanos de ese país a realizar negocios con nosotros y si se realizan negocios tienen algunos costos, algunos impuestos, algunas tasas que estos, tanto franceses como panameños, debemos pagar en un momento determinado adicional. Y estar en una lista de alguna manera no es conveniente porque impide la realización de nuevas inversiones, de nuevos negocios y nos tienen en una parte. Entonces eso para Panamá definitivamente no es ni bueno ni estamos dispuestos a que nos vuelvan a incluir en listas. Usted lo mencionaba, también lo decía el Ejecutivo panameño, hubo avances en materia de transparencia fiscal para salir de la lista gris del GAFI. Asimismo, pues hoy martes el Ejecutivo, el gobierno francés, dice que podría reincorporar a Panamá en esta lista de países no cooperativos en materia fiscal. ¿Qué cree, señora Guerrero, que es lo que hace falta en la legislación panameña? Si ya el gobierno dijo que hubo avances. ¿Qué cree usted que falta entonces por hacer? Hay convenios internacionales, Panamá ha firmado, Panamá tiene 19 tratados internacionales bilaterales de intercambio de información, dentro de los cuales está Francia, está Alemania. El requerimiento en este momento va mucho más allá. Lo que están planteando en las solicitudes que se han hecho a Panamá es que Panamá, a través del sistema bancario, porque ni siquiera es a través del sistema de sociedades anónimas, las sociedades anónimas que están cuestionadas en este momento, no son sociedades panameñas. Se hicieron a través de una firma de abogados en Panamá, que tiene sucursales en el mundo, pero se utilizan sociedades de otras jurisdicciones. Pero el tema importante es que la afectación es a través del sistema financiero. Panamá ha firmado los acuerdos bilaterales y ha manifestado que está dispuesta a dar información cuando se trate de investigaciones judiciales de estos países en temas de blanqueo de capitales, blanqueo de narcotráfico, lavado de dinero y evasión de impuestos, definitivamente que ha estado contribuyendo y cooperando. El tema es que nosotros no podemos aceptar que porque una empresa en Panamá hace una actividad que de alguna manera puede que una u otra sociedad estén inmersas en actividades ilícitas, no podemos decir que el país entero ha realizado actividades ilícitas. O sea, es todo lo contrario, de esas sociedades que nosotros siempre hemos dicho que se investiguen las sociedades y que si hay alguna donde se utilizaron para actividades ilícitas, pues que todo el peso de la ley le caiga si se encuentran culpables. Entonces nosotros hemos estado dando muestras desde el año 94, recordamos que se han estado adecuando las leyes panameñas, pero en los últimos 5 o 7 años Panamá ha expedido más de 7 leyes, sobre todo en materia de sociedades anónimas. La más reciente que entró en vigencia hace unos meses es la ley de las acciones al portador y la declaración importante que se le ha exigido a todos los sistemas financieros tradicionales y no tradicionales en Panamá, de que tienen que hacer la debida diligencia y poder determinar quién es el beneficiario final de la sociedad, de la inversión. Entonces creemos que de alguna manera no hemos ido bien explicado esto al mundo porque de alguna u otra manera estos países están diciendo que no estamos contribuyendo y sí lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo durante los últimos años. ¿Ustedes como sector empresarial se han acercado al gobierno quizá para plantear en conjunto alguna solución al respecto o tratar este tema y precisamente formar parte de la cooperación? Sí, hay una comisión institucional que incluye al sector privado, a la Cámara de Comercio, a PEDE, a algunas organizaciones de abogados, en la que se ha trabajado toda esta estructura y se tiene, de hecho ayer hubo una reunión en la Cancillería sobre el Consejo Consultivo, que es como le han denominado, para discutir algunos de estos temas. Y todas las leyes han salido en conjunto. De hecho le hemos pedido ayer al Ministro de Comercio y al Presidente de la República que convoque a una reunión urgente y estamos a la espera de que nos contesten para de alguna manera crear o diseñar una estrategia que permita defender los intereses de Panamá pero también cumplir con las expectativas que hay a nivel mundial sobre el tema. Y reiteramos lo que hemos dicho, o sea, Panamá no está negado a cumplir con los acuerdos que ya firmó con los países, por ejemplo con Francia, ni con Alemania y con los países, con el resto de los 19 países con los que ha firmado tratados bilaterales sobre el intercambio de información. Y en Panamá las sociedades que se deban investigar, que han cometido delitos, estamos dispuestos a que se cumplan. Y si en estas sociedades, en el resto del mundo, fueron utilizadas para algunos ilícitos, también que sean investigadas por los países donde se cometieron esos delitos y Panamá, lo han dicho las autoridades judiciales, está dispuesta a contribuir con la investigación. Señora Guerrero, ¿siente usted que quizá esta situación, este polémico caso, ha provocado quizá cierto escepticismo, desconfianza en los empresarios internacionales para invertir en Panamá? Bueno, es muy reciente para poder manifestar esto, pero yo creo que sí va a haber una discusión. Yo he recibido llamadas a nivel internacional y de conferencias que hemos tenido ayer y hoy, la mayoría, todo el tema está centrado en qué va a pasar en Panamá. Es que creo que van a seguir saliendo documentos, porque si hay 11 millones de documentos, nosotros hemos visto quizá nada más una pequeña dosis de estos documentos, va a generar un impacto. Y esa es la preocupación de nosotros, que sí va a haber una consecuencia directa e indirecta, no solamente en los países donde estamos siendo cuestionados en Europa, sino en el resto del mundo. Nos van a preguntar y van a mirar con mucho recelo, quizás, cómo voy a hacer una inversión en Panamá si está catalogada como un país que no coopera con actividades como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas. Y es todo lo contrario. Hemos estado adecuando nuestra legislación para poder contribuir a que no se cometan ilícitos y que las sociedades panameñas no sean utilizadas para este tipo de delitos. Muy bien, señora Guerrero, agradecemos que nos haya acompañado. Saludos, que tengan un buen día. Muchísimas gracias.